¿Alguna vez has sido parte de un equipo? Un equipo es un grupo de personas que trabajan juntas para conseguir algo. Preparar un banquete, jugar fútbol o construir un rascacielos. Son tareas que requieren de un equipo muy dedicado. Muchas personas aprecian un buen solo de batería. Pero si eso es lo único que pueden escuchar, la falta de variedad podría aburrirlo. Pero cuando agregas un instrumento como este, la cosa se pone más interesante. Y cuando empieza a sonar la guitarra, eso sí es música. Cada miembro del equipo aporta algo nuevo. Siempre y cuando toquen la clave correcta y con el mismo ritmo. Cada persona puede ayudar o perjudicar el progreso del equipo. Todos tienen un lugar en el equipo. No todos pueden ser siempre el líder. Pero todos en el equipo deben tener la oportunidad de hacer lo que mejor saben hacer. Cada persona debe tener un papel que corresponda a sus capacidades. Tal vez tú seas bueno planeando y organizando. O quizás te gusta ser parte de la acción. Cuando las cosas se complican, todos en el equipo deben comunicarse bien y seguir trabajando en grupo. Cuando el trabajo termina, todos disfrutan del éxito de trabajar bien en equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!